Agentes de la policía de carretera intervinieron ayer por la tarde en la provincia de Rioja al exalcalde de Bellavista, Eduard Guevara Callardo, por presentar supuestamente una requisitoria vigente por el presunto delito contra la libertad sexual solicitado por un juzgado de Pucalpa en la región Ucayali. Guevara Callardo fue intervenido cuando viajaba al norte del país, sin embargo, cerca del distrito de Nueva Cajamarca, en un operativo de rutina le solicitaron sus documentos personales y cuando su número de DNI fue ingresado a la base de datos, salió positivo para Rectoria, sin embargo, mostró su malestar indicando que ese caso supuestamente ya habría sido resuelto. Ante esta situación, los agentes de la policía de carreteras de inmediato lo trasladaron hacia la sede de la policía judicial en Moyobamba para que se encarguen de ponerlo a disposición del juzgado que lo requiere para que esclarezca su situación jurídica, en donde evitó declarar al respecto. Eduardo Guevara, antes de ser alcalde de la provincia de Bellavista, trabajó en una entidad financiera en Pucalpa, donde fue denunciado por una jovencita por el presunto delito de intento de violación, situación que tendrá que resolverlo cuando sea conducido a la región Ucayali, donde lo requiere la justicia. Al cierre del presente informe, el imputado fue conducido a la Corte Superior de Justicia de Moyobamba, donde no respondió a la prensa y hasta el momento se desconoce cuándo será conducido a Pucalpa para resolver su situación jurídica.